¿Te gustaría aprender a crear tus propios amigurumis? En esta Academy Class te enseñaré los pasos y técnicas que necesitarás para crear tus propios amigurumis, utilizando técnicas como aumentos, disminuciones, entre otros que te ayudarán para crearlas. No importa si no tienes conocimiento previo sobre tejer a ganchillo, ya que te enseñaré desde cero. Durante este maravilloso curso realizaremos tres hermosos amigurumis, utilizando diferentes técnicas para darles un toque especial a cada uno de ellos. Hola, mi nombre es Ana María y soy crochetera profesional hace más de 10 años. Me dedico a diseñar hermosas prendas tejidas a crochet y además a realizar hermosos amigurumis que hoy en día se han convertido en mi mayor fuente de ingresos. Es por eso que hoy quiero hacerte la invitación a que te unas a este maravilloso curso donde aprenderás desde cero cómo crear hermosos amigurumis y darles tu propia marca personal. En este curso tendrás acceso a nuestro grupo privado de alumnas, donde podrás compartir todos los avances que vas teniendo a lo largo del curso y también compartir futuras creaciones. Así que anímate y nos vemos dentro. ¡Gracias!